Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo van los ejercicios? Creo que ahora esta semana hemos estado un poquito más conectados todos con sus profesores, yo más conectado con mi curso y ahora retomé con unos pollitos que tenía, entonces me tiene bien feliz esto de que por lo menos los puedo escuchar, los puedo ver, así que espero que también ustedes estén más contentos, nos estemos ambientando un poco a esto de la cuarentena, ya llevamos casi tres meses en esto, así que vamos ambientando, nos vamos superando, varios me han preguntado, profesor Demontips le estoy ayudando con, ya llevamos seis semanas de vídeos, ya, así que cualquier cosita pregúntenme, no tengo ninguna duda y nada, va a poder ayudarlo. Chiquillos, vámonos enfocándonos en la semana, ya, esta semana viene una modalidad tipo escalera, ya, ascendente, o sea, perdón, descendente y ascendente con ejercicio, lo hemos realizado antes en las clases, ya, pero vienen tres tipos para tres partes, ya, tanto como para séptimo y octavo, cierto, primero y segundo otra y tercero y cuarto medio, porque no les puedo dar la misma cantidad de ejercicio para todos, ya, así que vamos a pausar un poquito el vídeo y acá atrás lo tengo escrito. También dentro de las carpetas que tiene cada uno, va a ir la planificación, bueno, en todos los vídeos está la planificación, pero ahora necesito que lo vean, porque acá se los voy a mostrar, si quieren le sacan pantallazo y todo, pero ahí lo van a tener con mayor claridad, ya, está bien especificado, hemos trabajado en eso que quede totalmente la claridad de, y cualquier duda, obviamente, ustedes nos pueden hacer llegar para explicarle mejor en videollamada o cualquier cosa, ya, así que vamos a ponerle. Ya chicos, no van a poder ver mi bello rostro, porque frontal no se ve bien esto, ya, entonces, ¿no ven? Acá séptimo, para séptimo y octavo, primero y segundo medio, y tercero y cuarto. Son los mismos ejercicios, pero, 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 van cambiando solamente la cantidad. Por ejemplo, en séptimo y en octavo vamos a partir con 50 saltos payasos, 45 patadas de glúteo, 40 abdominales, 35 sentallillas, 30 dorsales, 25 flexiones de brazos, 20 estocadas, 15 fondos y 10 caminatas de manos y cinco burpees. Hacia abajo, como lo indica la flechita de acá al lado, empezamos con salto de payasos, terminan, terminan con los cinco burpees y empiezan de inmediato, bueno, con un respiro o algo, empiezan de inmediato a subir, caminatas, empiezan con 10 caminatas de manos, 15 fondos, 20 estocadas, 25, se entiende. Así van con, en descendente primero los ejercicios, terminan con cinco burpees y vamos ascendente con los ejercicios para terminar el salto de payaso. Ya, en primero y segundo medio, ya, van a ser, van a empezar de 80, ya, 80, 72, 64, 56, 46, 48, 40, 32, 24, 16 y 8. Terminan ahí y empiezan nuevamente, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 y 80. ¿Sí? Tercero y cuarto medio, empiezan con 100 para terminar con 10, ya, y al terminar empiezan de inmediato con 20, 30, 40 y ascendiendo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora, chiquillos, vamos a partir con estos 10, son 10 ejercicios, con la explicación de cada uno de ellos para que no tengan duda en la ejecución. Ya, chicos, el primer ejercicio para esta, para esta escalera, ya, descendente y ascendente, el salto de payaso. Pero, antes de eso, no olviden que hay que calentar, ya, movimientos articulares, como ya lo hemos hecho en los videos anteriores, eh, todo lo que se ha realizado y ahora se necesita de cuerpo completo. Ya, apartamos por el, eh, siempre de abajo hacia arriba con movimientos articulares, ya, ya sea tobillo, rodilla, cadera, ya, hombros, eh, muñecas, cuello, esos son los movimientos articulares, no vamos a estar haciendo elongaciones, que es totalmente diferente, ¿ya? Primer ejercicio, nos vamos con salto de payaso, recordar, piernas juntas, brazos juntos, van arriba, uno, dos, tres, cuatro, se cuenta cuando llega abajo, porque ahí es donde nosotros partimos, ¿cierto? Ese es el primer ejercicio, nos vamos a ir de inmediato con el segundo ejercicio para ir aprovechando un poquito todo esto, ¿ya? Es la patada de glúteo, ¿ya? Se ubican en cuatro apoyos, ¿ya? Y levantan una rodilla, la llevan lo más arriba y extendido, pueden hacerlo alternado, ¿ya? O sacan la mitad de cada una, hago, no sé, 10 con una, cambio, 10 con la otra, ¿estamos? Pueden colocarle pesos chiquillos, los que quieran, es una rutina, o sea, es un ejercicio bastante efectivo, en lo que es glúteo, ¿ya? Nos vamos con el siguiente ejercicio, después de patada de glúteo, viene abdominales, ¿ya? Abdominales podemos tener diferentes variantes, ¿ya? El más sencillo, vamos a ubicarnos acá, y vamos a ir arriba, sin que los hombros toquen, ¿ya? Puedo hacer 10 y lo puedo cambiar para trabajar, porque ahí estábamos trabajando abdominal superior, para trabajar abdominal inferior, ¿ya? Coloco las manitos atrás, un poquito más arriba del glúteo, y levanto pie, ¿sí? O hago completo el trabajo de abdominal, haciendo estrellas, y acá, es importante chiquillos, que no es con tiempo, no es con tiempo, sino que el objetivo de acá es cumplir la cantidad de repeticiones, después de haber terminado los abdominales, ¿ya? Nos hidratamos un poquito, pueden descansar, como se los dije, no es con tiempo, así que pueden descansar, no se tomen toda la tarde para empezar con el otro, un minuto, está bien, 30 segundos entre cada abdominal, cuando terminen todo, pueden tomarse de un minuto ahí, después de los, perdón, después de los abdominales, vienen las sentadillas profundas, separo los pies a la altura de caderas y hombros, recordar que las rodillas tienen que ir hacia afuera, no hacia adentro, bajo, espalda recta, y subo, tengo que romper el paralelo de la cadera, pase la rodilla, estoy acá, de forma lateral, bajo, y subo, espalda recta, mirando un punto fijo, adelante, para no distraerme, no levantar talones, voy acá abajo, y subo, el asunto de la rodilla, que muchos me hacen, es hacia adentro, no, hacia afuera, tire la rodilla hacia afuera, ¿estamos de acuerdo? si, nos vamos con el siguiente, los siguientes dos ejercicios, después de sentadillas, vamos a trabajar la parte de espalda, dorsales, ya, como se realiza, glúteos bien apretaditos, espalda también, manos adelante, ya sean extendidas, o acá en la pera, la idea es que no toquen los codos, pies tampoco pueden tocar el suelo, y van hacia arriba, ya, bajan, si se cansan, bajan completamente todo el cuerpo, pero ya sean 20 segundos o menos, y vuelven a subir, ¿estamos de acuerdo? ¿si? el siguiente ejercicio, después de dorsales, son las flexiones de brazos, flexiones de brazos, las pueden hacer con los codos, a la altura de los hombros, o ya sea en militar, o en codo pegado al cuerpo, van trabajando diferentes partes del pectoral, y más pegado al cuerpo, trabajan también mucho más el tríceps, ¿estamos de acuerdo? pero las damas, o a los que ya llegaron a la fatiga, pueden ocupar de apoyo las rodillas, no hay ningún problema, ¿si? muestro, piernas juntas, voy acá, mirado hacia adelante, y subo, espaldita recta, que no se me quede la colita arriba, y subo, ¿si? ahora, los que llegaron a la fatiga, o para las damas, recordar colocar la cadera, o sea, perdón, las rodillas en el suelo, y que la cadera no quede arriba, y la cadera no quede arriba, entonces, esto es a lo que me refiero, que no quede acá, bajo, y para eso, tengo que colocar mis hombros a la altura de mis manos, y voy abajo, subo, voy abajo, subo, lo mismo, si me canso, si me canso, quedo abajo, 20, 30 segundos, para luego continuar, ¿estamos de acuerdo? Los siguientes dos ejercicios, que vienen preparados, son estocadas, ya, estocadas, estocadas, manito en la cadera, hago una separación, donde el pie que va adelante, no pase, la rodilla de la punta del pie, entonces, voy acá, bajo, espalda recta, y subo, alternado, voy al otro, y subo, de forma lateral, ya, no hay mucha separación, voy acá, espalda recta, y subo, se dan cuenta que la rodilla, la rodilla, no pasa, no queda en esta posición, espalda recta, y subo, ¿estamos? Lo pueden hacer alternado, o también, para fatigar un poco más, el cuádricep, lo que no se los recomiendo, porque son hartos ejercicios, lo pueden hacer parcelado, 10, 15, pero para ponerle mayor dificultad, y llegar a la fatiga, los que se exigen un poquito más, pueden realizarlo así. Después de la estocada, viene fondo, ubico algo firme, ya, ya sea una silla, me ubico en el sillón, algo para ubicar mis, mis manos, entonces, manera fácil, recuerden no extender por completo, ahí nomás, manera fácil, flecto la rodilla, bajo, la cadera tiene que ir pegadita, bajo, y subo, ya, más difícil, extiendo por completo, voy abajo, y subo, voy abajo, y subo, ¿estamos de acuerdo? Acá igual me queda un poco incómodo, ya, porque es bastante chico, eh, el espacio, y los hombros están un poquito más grandes, entonces, la idea es que queden un poquito más separados del cuerpo, no tan abiertos, las manos van hacia adelante, recuerden, hacia adelante, no esta posición, ¿sí? Nos vamos con los últimos dos. Y los últimos dos ejercicios, que para los tres niveles es, son bastante pocos, pero son de gran intensidad, ¿ya? Esto sí nos permite descansar entre ellos, porque son poquitos, ¿ya? Vamos a ir con la caminata de mano, separo mis pies a la altura de los hombros, no tratar de flectar tanto, o una semiflexión, voy acá, yo bajo, yo bajo, no me tiro al suelo, y voy avanzando con mis manos, llevo al fondo, toca toda la zona abdominal, el cuerpo, pum, y voy de nuevo hacia arriba, sin flectar piernas, ¿ya? O levemente se flectan y van arriba. Una forma más continua, voy abajo, pum, 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 toco, voy arriba, marco, extiendo cadera, voy abajo, arriba, y marco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora, el ejercicio que todos aman, todos aman, todos aman, todos aman, todos aman, ¿ya? Es el burpees, ¿ya? Entonces, lo mismo que la caminata de la mano, los pies a la altura de los hombros, podría ser un poquito más abierta para facilitar la ejecución y la continuidad del burpee, voy abajo, llevo las manos, flecto, pieza hacia atrás, bajo, manito arriba. Si se le hace muy complicado, voy acá, marco, y arriba, ¿sí? Más continuo. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Esos serían, chiquillos, los 10 ejercicios que tienen que realizar tanto como descendente y ascendente. Bueno, chicos, al terminar, hagan una buena elongación, una elongación completa. Esta semana vamos a subir al Instagram los movimientos articulares que deben realizar para ir acortando un poco los videos siempre antes de entrenar y las elongaciones después de entrenar. Ya recuerden que las consultas nos pueden hacer en el Instagram, ya que estamos constantemente pendientes a él y no llega nada, ya, tanto como el profesor Franz, como yo, que somos los administradores, y también a los correos institucionales, ya, chiquillos, ojalá que les guste, ojalá que les sirva a ustedes para poder liberar tensiones, el estrés, ya, y yo lo uso harto para escuchar la música todo chancho, yo creo que mis vecinos ya están chatos, pero voy tratando de cambiar, ya, no solo el reggaetón que le gusta al profe, no, la cumbia y el rock, lo que sea, ya, pero ir, liberarse un poquito y salir un poco de este estrés, ya, un abrazo grande, ojalá los comentarios, no hay desafío esta semana porque van a quedar chatos con todo esto, ya, así que estamos planificando para la otra, vamos a planificar mensual, vamos a ir enfocándonos en grandes músculos, ya sea tren superior, tren inferior, y en eso vamos a trabajar tres semanas, pero es un adelanto que estamos conversando con el Departamento de Educación Física para ver si les queda gustando o no. Un abrazo grande, cualquier cosa, no duden en hablarnos. Chau, chau.